Este que es Domingo Peralta, vio abierto por el sector de la derecha a este que es Ernesto Elche Trinidad que está metiendo el centro para Babalito, gol! ¡Gol! ¡Ernesto Elche Trinidad la pasaba para Babalito! En el área pequeña controlaba el jugador del Cibao, metía de pierna zurda el balón a la red, uno por uno Víctor Marte Impresionante, y no es de sorprender lo que ha hecho Babalito con este pase que le hace Ernesto Elche Trinidad Miren la reiteración ahí, el pase de Ernesto Elche Trinidad, como la controla con su pierna derecha y luego define de manera magistral Babalito con su pierna izquierda, estamos, empate, un gol por Bando Como comenzamos en el 32 con 41, empato a la Bestia Naranja Tenemos un nuevo juego otra vez